Pues yo hoy voy a seguir con otra cosa que también me tenía en el tintero desde las navidades, un poco como la de Spiderman, y que por motivos varios que ya se han dicho, pues no había hablado. Y es la serie de American Vandal, de Netflix. Este título se encuentra en un género que a mí me gusta especialmente y me llega a mi corazoncito latino, o no tan latino, que es el del falso documental. Que para quien no le suene lo que es esto de los falso documentales, es un género que se basa en hacer lo que dice su propio nombre, una obra de ficción con el formato de documental, o sea, un documental de mentirijilla. Entonces, este es un término bastante genérico en el que se agrupan obras muy distintas, que van desde las de terror, tipo el proyecto de la bruja de Blair, que es otra peli que a mí me gusta bastante, a las de humor, como puede ser la que traigo hoy, la de American Vandal. Y también de ser los que intentan de verdad engañarte, que la gente de verdad crea de verdad, de verdad, que es de mentirijillas, a los que son abiertamente satíricos y los que, vamos, ya desde entrada te dicen ahí, todo no es de verdad. Pero bueno, en este caso tenemos una sátira a un género que últimamente ha florecido en Netflix, como es con Making a Murderer, ¿habéis visto esa pronunciation? O con el podcast este de Serial, que es este tipo de documentales en los que se pilla un caso criminal de hace como 10 millones de años, en el que hay algún tipo de dudas sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado o barra condenado, y se dedican pues a intentar demostrar su inocencia, o a veces es de una manera un poco más velada, simplemente te exponen el caso, o a veces no tan veladamente te intentan convencer de que esta persona pues es inocente, ¿no? Entonces, en este caso no es solo un falso documental, sino es que también es una falsa serie web, la cual se nos presenta como que dos compañeros de clase del instituto la han ido realizando para intentar demostrar la inocencia de un compañero suyo al que se le acusa de haber vandalizado 27 coches y que puede acabar la cárcel, que no es poca cosa. Durante el tiempo de la promo, incluso para hacer un poco la farsa un poco más grande, esto la verdad no tengo muy claro, porque yo vi el vídeo por YouTube y en su momento me lo tragué en plan anzuelo hasta el fondo, no sé si simplemente fue rollo simplemente promo o si realmente fueron al programa, pero recuerdo que haber visto a los protagonistas, que son un par de actores, era un típico show, un late night de estos, tipo de entrevistas, no sé, el de Jimmy Kimmel o uno de estos, no me acuerdo cuál era, y como si ellos hubieran hecho de verdad la serie y de como en un principio la publicaron en la web y de como en teoría Netflix después compró la idea y les dio un poco más de presupuesto para poder hacerla con mejores gráficos y mejores recursos y demás, pero como si de hecho la base fuera real, ¿no? Como para darle un tinte más de realidad y esto pasó cuando estaban con la promo y demás, pero es todo mentira cochina, esto fue hecho por dos productores que le vendieron la idea a Netflix y es inventado, vamos, de la primera letra a la última. Entonces, no me he parado mucho en el reparto porque salvo un par de abandonados de Disney no hay mucha gente conocida y de hecho fue una de las razones por las que sabía que era falso el documental fue porque, vamos, dije, coño, pero si este salía en Austin y Ali y esta es la de mi perro tiene un blog, pero bueno, sorry si me he saltado aquí así alguno y no, porque el prota de la segunda temporada está en esta peli que es la hostia, sorry, yo no lo conozco y ya está, no voy a hablar de ellos. Entonces, a ver, ¿de qué va la serie más concretamente? ¿Qué pasa aquí? ¿De qué me hablan? La primera temporada, porque tiene dos temporadas y son dos casos distintos cada temporada, pues la primera es el caso para defender a Dylan Maxwell, que es el típico bufón de clase, el típico payaso en plan que va fatal en la clase, que lo único que le interesa es, en plan, estar en clase jodiendo, intentando hacer reír o molestando a sus compañeros, etcétera, etcétera, y se le acusa de haber pintado todos los coches de todos los profesores con Sprite dibujando en cada gruna, polla como una olla más o menos, de grande. Entonces, esto puede parecer la típica gamberrada, en plan de, va, a ver, lo echarán de la escuela como mucho y ya está, pero resulta que, claro, eran 27 coches y los daños materiales ascienden a como 100.000 dólares en total, con lo cual esto ya se considera en Estados Unidos un delito, ya no es simplemente una falta, y por lo tanto, ahora mismo se le, bueno, no es que se le acuse, pero esto de que tiene sobre él una posible pena de pagar estos 100.000 dólares más, tiempo en la cárcel, lo cual les no te jode la vida completamente. Entonces, la investigación la dirigen, como ya he dicho, otros dos compañeros del club audiovisual, Peter Maldonado y Chuck Eklum, que a pesar de no ser realmente sus amigos, simplemente están con él en el mismo club, ven que no está muy claro si que realmente haya sido él, y como ven la posibilidad, o sea, tiene la típica de, ¡ay, si hacemos un documental en plan Making a Murderer sobre esto, a ver qué pasa! Y por eso deciden ayudarle. Entonces, la estructura me parece que está súper bien hecha, me parece que es uno de los puntos fuertes, sobre todo de la primera temporada, y es que va habiendo como una evolución en la narración, en cómo se narra, porque los primeros capítulos son retrospectivos, en el sentido de que te están contando algo que ya ha pasado, te cuentan el caso, o sea, qué es lo que se sabe hasta ahora, qué es lo que estas personas que están haciendo este documental saben hasta ahora, en plan, qué ha pasado, quién es esta persona, dónde es el instituto, qué es lo que se supone que ha sucedido, cuál es la versión oficial, cuál es la versión alternativa, qué es lo que dice el acusado, etcétera, etcétera. Entonces, esto creo que son como los dos primeros capítulos, y a partir de entonces, como que llegan al presente, al tiempo real. A partir de aquí, la narración ya pasa a ser como de investigación de verdad, donde van entrevistando a otros posibles sospechosos, intentando desmontar las cuartadas de las distintas personas que podían estar allí, de los distintos testigos, etcétera, etcétera, y ya empezamos como una serie en la que ya empieza a haber descubrimientos nuevos, se empieza a seguir las distintas tramas, distintas posibilidades y demás, hasta que luego pasa otro cambio en la narración, que es cuando ya se empieza a publicar la serie, porque los primeros capítulos supuestamente están hechos antes de empezar a publicarla en internet, pero después llega un capítulo, no me acuerdo ahora el número, en el cual es el primer capítulo que se supone que se publica después de que, o que se produce, mejor dicho, tras haber empezado a publicar la serie por internet. Entonces, se ve como la serie va ganando otra acción hasta que se hace súper viral, hay grupos de Facebook que en plan salvar a Dylan, que empiezan a empezar a tomar de las redes sociales en plan distintas teorías, distintas... y entra también un poco este juego de qué dice la gente, ¿no? En internet, ¿qué es lo que dicen cada uno? Pues eso, ¿no? Claramente ha sido este, ¿no? Claramente ha sido la otra. Y esto también les llega a ayudar en ocasiones a ver agujeros en sus propias teorías, a ver posibilidades que no habían explorado, etcétera, etcétera, y lo típico de que el poder de las masas, pues en ocasiones les sirve de ayuda, y también les sirve de problema porque, claro, de repente esta escuela se ve en el ojo de una fuerte tormenta mediática y lo cual hace que no les haga mucha gracia y que empiezan a tener dificultades para seguir con su supuesto documental. Entonces, esto todo que he dicho es dentro de la ficción, o sea, porque aquí hay como varias capas de ficción y de supuesta realidad, entonces es un poco como un documental sobre un documental, ¿sabes? Es como una serie sobre un documental que se ha hecho, entonces es un poco lioso, pero está bastante bien y cuando lo ves, de hecho, te metes dentro y lo pillas todo sin ningún problema. Y al final todo esto para responder en plan, ¿quién pintó las pollas? Que es lo más mejor. Entonces, la segunda temporada sigue otro vandalismo en otro instituto, como ya he dicho, otra acusación aparentemente dudosa en la cual una amiga de este supuesto acusado, bueno, acusado es seguro, de este supuesto delincuente, los llama porque ha visto el documental de la primera temporada y les anima a que tienen aquí un caso posible. Entonces, ¿cuál es este caso? En este caso es que ha aparecido un vándalo que se hace llamar The Third Bugler, que es el ladrón de la caca, que está haciendo una serie de ataques en su instituto siempre con caca. Madre mía. Con heces. Siendo el primero y el más fuerte el poner laxantes en la limonada del comedor de todo el colegio, lo que causa lo que se conoce como The Browning, o la evacuación, en la que básicamente todo el instituto se caga. Yes. Madre mía. Yes, yes, yes. Entonces, bueno, y también empiezan con otra trama, otra vez la investigación, bla, 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 bla. En fin. En realidad esta capa de humor facilón de pito culo caca es solo una fachada, y no son 20 capítulos de bromas escatológicas, sino que es una serie que sabe llevar súper bien el ritmo y que siempre encuentra un equilibrio perfecto entre lo que es el humor, la parodia y la generación de tensión y de misterio. Pero es que esto es lo mejor. Sirve perfectamente como serie de investigación. O sea, yo ya sabía que no era real, como ya he dicho, cuando empecé a verla, y tuve que comprobar varias veces en plan, pero a ver, esto, vale, es mentira, pero está basado en algo real. O sea, realmente Netflix ha rehecho un documental que ya existía, es todo ficción. O sea, te metías tanto que llegaba un momento en el que querías creer que era verdad, porque la historia era así de engaging. Que se dice ahora. Por lo que eso, realmente te metes en ella y me parece genial. Tengo que reconocer que sobre todo según avanza la trama, y sobre todo, si sabes que es un falso documental, hay veces que tienes un poquito la mosca detrás de la oreja y dices, este girito que acaba de haber aquí, o este detalle, como que es demasiado bueno como para que se den la... Es como, uy, esto está pasando todo de una manera muy bonita. Pero bueno, en general son detalles como más pequeños, no es el plan el supercrueso de la trama. Y bueno, no es suficiente para que se rompa la ilusión, pero sí que hay veces que dices... Bueno, bueno, puede que sí sea falso esto, ¿eh? Pero bueno, en general, si eres fan del género al que parodia, por favor, vela. O sea, realmente tiene... Es una obra perfectamente válida de ese género y tiene todo lo guay de esos géneros y lo que se puede disfrutar. Por lo tanto, de verdad, si eres fan de esta, te aconsejo 100% que la veas, de Making a Murderer, de The Jinx, de Serial, de cualquier cosa de estas, por favor, vela, que hay ahora 100.000 más. Lo único que cambia es que aquí el contexto se descontextualiza todo esto en una cosa más rocambolesca. Y yo creo que aquí es donde está la parodia y donde está la parodia bien hecha, ¿no? El coger una tontá, como son los chistes de pollas o los chistes de caca, y hacer algo y darle un enfoque súper serio. Porque realmente cuando está pasando esto en la serie se están tomando en serio la investigación y sí que consiguen hacer humor a base de esta juxtaposición de... Coño, son dibujos de pitos en un instituto, ¿sabes? Y la seriedad con la que se están llevando y con la que normalmente se llevan estas series. Aparte luego también de todo esto tiene un poco de exploración de la sociedad actual. Lo normal, pero bueno, le aporta ese detallito extra y de cómo se te puede encasillar durante la adolescencia, cómo esto puede repercutir en tu futuro. Así como alguna lecturilla haya que haya que se pueda hacer a este respecto también, precisamente de cómo al final todo este tipo de series también no deja de ser un enfoque más de ese caso. Entonces hay que tener cuidado con cómo lo que se te muestra y cómo lo que se te enfoca está hecho por alguien que tiene una intención concreta. Aunque incluso cuando ese alguien intenta ser lo más neutral, intenta descubrir la verdad, pues siempre acaba metiendo un poco su opinión y su visión y sus intereses y lo que quiere y nada, me parece que le acaba de dar ese toquecillo, ese extra para darle ese poquito de profundidad que hace que esa obra bastante redonda y yo creo que bastante, bastante disfrutable. Yo de verdad, lo metimos, además vimos primero la segunda temporada que la primera y esto se puede hacer sin que pase absolutamente nada, son completamente... lo único que tienen en común son los dos investigadores principales, no tienen nada más. Y nosotros entramos porque nos hizo gracia la caca y nos esperamos 10 capítulos de bromas de caca y de hecho no pensamos que la fuéramos a ver entera, simplemente fue por vamos a ponerla y vamos, y salió bien disfrutado de una gran serie de investigación y de... y de... bueno, no de crímenes porque tampoco es que se muera nadie pero eso de... tienes ese rollito. Y nada, 100% recomendada. Ya digo, no sé si la habéis visto o si habéis visto alguna obra dentro de este género tipo eso, Making a Murderer de Jinx o este tipo de series que intentan como... como... probar la inocencia de alguien o hurgar en casos del pasado. No. No sé si habéis visto alguno. No. Porque a mí también es otro género que me gusta bastante, yo creo que por eso también me hace mucha gracia. No, yo tengo... tengo Making a Murderer ahí en la lista de pendientes pero nada, lo único que se le podría acercar que he visto es... Mindhunters, pero... no sé si quisiera... no va por ese estilo para nada pero bueno, es el tema ahí de... estudio de casos y tal, pero bueno. Sí, que conste que a mí, por ejemplo, sí que me gusta el rollo, me estaba acordando ahora de lo de la bruja de Blair y tal, lo de los falsos documentales si está bien hecho, aunque sepa que... porque ya te lo has leído la Sinopsis en alguna web y ya sabes que es mentira, pero si me lo sabes vender como si fuera real y está bien hecho, me moda, aunque jueguen conmigo y yo en el fondo sé que es mentira, pero bueno, si está bien hecho a mí me parece muy entretenido, la verdad. Sí, no, a mí realmente me parece muy guay porque eso, cuando están bien hechos los falsos documentales, crean como estas capas de realidad, ¿sabes? la supuesta realidad real que te hacen creer y luego la realidad de la obra en sí que es mentira todo. Y este tipo de obras a mí me suelen gustar porque tienen como, pues un poco como el girito de múltiple que hablábamos antes del final, de al final resulta que era esto, la verdad, y tiene un poco como ese efecto, pero a través de que descubres, ah, coño, que era todo mentira o no, y hay muchos que realmente te dejan con la duda y ahora sobre todo me parece muy interesante en cuanto a narrativa general que hasta ahora siempre teníamos pelis o series, pero ahora precisamente se abre la veda a cosas de contenido más online, más multimedia, más con canales de YouTube y demás, donde realmente puedes generar cosas de estas y hay varios, y a ver, muchos son de bastante pache pache que ya los ves venir a la lengua que eso es todo mentira y que acaban un vídeo de Dross, pero sí que hay muchos, pues gente de Twitter y demás que hace como, como juega un poco casi, casi algunos rozando el realismo mágico, otros es más fantasía y demás, pero como realmente y hay varios casos de canales de YouTube de gente que pues empieza como si fuera un blogger, una blogger normal y corriente, después luego se empieza a torcer, los acaba como secuestrando, no sé qué, o cosas de estas, ¿no? Entonces que es como que llega un momento en el que dices, vale, llega un momento en el que dices, sí, a partir de aquí tengo claro que esto es mentira, cochina todo, pero hasta ese punto muchas te han como llevado y me parece que eso, que ahora con internet, con la posibilidad de que cualquiera publique, la democratización de la publicación de contenido audiovisual y escrito también, me parece que es muy interesante para todo esto porque estamos en una época en la que es súper, súper difícil saber si lo que te llega es real o hasta qué punto es real, porque es muy difícil contrastar fuentes y demás y me gustan las obras que juegan, que hacen surf un poco sobre estas olas y a veces salen cosas muy chulas como creo que es esta. Dices que si somos fans de otras obras del estilo como Making a Murder que veamos esta. Yo no lo soy. Tú no lo eres. Pero soy fan de Sergio. Debería verla igualmente. Yo sinceramente creo que, a ver, yo creo que sí te perderás una capa de disfrute que es la parodia a un género del cual estarás más o menos familiarizado, pero si no, precisamente como consiguen dar ese paso atrás y no es en plan en plan el señor Avery ha sido acusado de dos asesinatos. ¿Sabes? Y no es como tan serio y tan uy, Dios. ¿Sabes? Que hay gente que este tipo de series le parece muy de en plan eh, miradlo, miradlo. Es inocente de verdad. Lo digo de verdad. De verdad que es inocente. De verdad que es injusto. Por favor, ayudad. O sea, que hay gente que con la seriedad y todo esto pues dando ese pasito atrás y haciendo que sea algo más rocambolesco más de de coño son pollas pintadas en coches. ¿Sabes? Y aunque en ese contexto yo creo que hace que incluso gente que no le vaya el rollo tan criminal pueda meterse porque al final eso las narrativas que siguen para para eso eh merda eh para eso para ir generando tensión y para tenerte ahí un poco pendiente de la historia son lo suficientemente generales como para que realmente te pongas y que como al final es un contexto de instituto es gente joven hay fiestas hay redes sociales hay humor hay algún no liam o sea si que hay si que hay lios amorosos pero no es en plan típica historia de amor de serie sino que pues que en plan no sé que tiene novia y por culpa de esto pues al final pues medio lo dejan o al final no o la novia también estaba metida o no fue cómplice quiero decir que hay todo este tipo de interrelaciones y es como un puzzle que está intentando hacer y encuentra nuevas pruebas y demás y yo creo que funciona bastante bien aunque no seas super fan de esto obviamente repito te perderás esa capa de parodia porque al final precisamente el tema de las parodias es que va al ajá pillo la referencia sabes y de hecho hay un par de veces que es en plan ah esto es de making a murder ah esto es de sabes que puedes decir vale esto es esto viene de aquí esto viene de allá que si no lo pillas no pasa nada porque tienes todo lo otro por detrás tendrás la parte satírica que te puede hacer gracia yo creo que el humor está bastante on point porque realmente a pesar de que el contexto sea escatológico y cacaculo pedopis el humor no es de ese tipo y luego por otro lado tienes el la parte de la investigación y demás que te tiene ahí pues pendiente y yo creo que consigue bien ese contrapunto o sea que yo la recomendaría igualmente pero vamos si la cosa es que si te mola making a murder murder tienes que verla si te mola making a murder of the jinx american vandal y habrá gente por favor si es así decídmelo en plan mi sergio pues yo lo vi y no me gustó american vandal vale pero yo creo que el 90% de la gente le va a gustar porque tiene todo lo bueno y y nada de lo malo por así decirlo pues muy bien en vez de contarme toda tu vida un si también me valía tampoco hay que justificar hay que justificar pero simplemente digo si como sabes que te puedes fiar de mi que yo soy un travieso ¿eres un travieso? yo soy un travieso nori yo soy muy nori lo sé sé como eres perfectamente Sergio y nuestros escuchantes también lo saben por eso deberían ver american vandal exactamente y al contrario también funciona funcionaría guay en plan si veo primero american vandal y luego making a murder pues podría ser un buen punto de inicio ahora que lo pienso no me había planteado esa posibilidad de que de american vandal como un punto de iniciación más light y más satírico hacia ese tipo de obras que a lo mejor así de primeras no te entran yo creo que podría funcionar obviamente si entras con el con esa parte humorística y luego te la sacan a lo mejor dices nada paso puede ser lo veo más probable que al revés pero yo creo que puede ser un buen punto de inicio y si te pillas realmente la parte de investigación making a murder y todas estas van en esa misma línea solo que son de verdad y sobre cosas de verdad y pues puede ser una buena manera de meterte chachi chachi pues ahí tenéis best american vandal os lo dice vuestro vecino y amigo Sergio ole